y buenos días buenas tardes buenas noches chicos bienvenidos al capítulo número 11 de luna no número 12 de luna night mi nombre es inocencia y bienvenidos a su canal de inocencia de mí como saben el capítulo anterior pues no podemos vencer a la jefe final así que lo vamos a intentar una vez más en este capítulo de hoy esperemos que ahora sí lo podemos vencer prácticamente casi la tenemos vencida nomás que nos falta practicar por los los movimientos vaya aprenderme sus gestos ok 1 2 1 2 ok este es 2 2 2 2 2 2 2 2 2 es que para esquivarlo está bien culero ah, chingues a tu madre i sugeriza ¿que las peticiones sonarnya de córner No, pues yo me encerreyo solo No mames Vamos de nuevo Me encerreyo solo Es que ahorita no sé cómo escribí esa línea de fuego No, ¿por qué la cambié? No, pues yo me encerré Uy, imbécilo Ok 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 Ahora ¿Se lo puedo terminar? Malito Malito No, se hace un mamón Eh, si me la debió contar Más se hace un mamón Yo la había vencido Ya la había vencido No, hombre, no puede ser Ah, hombre, eso sí debió contar Sí debió contar Me era penal, oiga No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre Ay, pendejo No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre Hay, hay Dios No, hombre No, hombre ¡Todo lo virgo! ¡Ah! ¡Él hacia abajo! ¡Uno, dos! ¡Gues a tu madre! ¡Gues a tu madre! ¡Gues a tu madre! ¡Gues a tu madre! ¡No, no es puede ser! ¡Es que es imposible! ¿Cómo chingados quieres que escribe la ulti? O sea, la tendría que matar antes de que active la ulti. ¡Antes! y es que ya hice la pinche combinación maestra para poder bajarle un chingo de vida el pedo es de qué hay y luego uno con un cambio los cambios es a tomar y bajo un chingo esta pinche mona y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un saludo a todos y chau chau!